Bueno, entonces tenemos nuestra clase principal, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer, voy a crear dos hijos, ¿vale? A ver, alguna familia que conozcamos bien. Vale, lo digo porque todo el mundo tenga claro quién es el padre y quiénes son los hijos. Entonces, una familia bien conocida es la familia real, ¿vale? Entonces, el padre es Juan Carlos y los hijos son Felipe, Elena y Cristina. Vale, entonces vamos a ver. Vamos a crear un objeto hijo, ¿vale? Hijo H1, igual mi hijo, ¿vale? Acordaos que mi hijo solo le puse dos propiedades. El nombre y el ID. Y el ID no lo estoy usando en el constructor, por lo tanto aquí es Felipe, si te acuerdas. Vale, así que tenemos un hijo, Elena y Cristina. Entonces ponemos H1, H2, H3, Elena, ¿vale? Y Cristina. Cristina. Vale, bien. Siguiente cosa. Ah, bueno, estos tres hijos hay que meterlos en una lista, ¿vale? De hijos. Univo ArrayList. Vale, veis que estoy aquí usando, digamos, casi como sinónimos el List y el ArrayList, ¿vale? Esto es así porque, como ya sabéis, ArrayList implementa, ahí lo tenemos, ArrayList implementa List, ¿vale? Por lo tanto, un ArrayList es una List, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que yo no puedo hacer, no sé qué, no sé cuánto, es igual a NewList. ¿Por qué? Porque una interfaz no puede instanciarse, ¿vale? Mirad. Cannot, si lo veis en el segundo, Cannot instanciate the type List. No se puede instanciar List, es decir, no puedo crear un objeto de tipo List. ¿Por qué List? Es una interfaz, ¿vale? Aquí está. Sé que es una interfaz porque ArrayList está implementando List y lo que se implementan son interfaces. Si no, me vengo aquí y veis que es una interface que herida de collection, ¿vale? Por otro tipo de cosas. ¿Y qué es lo que tiene? Pues como todas las interfaces, tiene, pues, métodos sin implementar, ¿vale? Solo tiene la firma. No viene lo que hace, ¿vale? Entonces, lo que hacen las implementaciones, como ArrayList, es coger y obligatoriamente implementar esos métodos. Pues, por ejemplo, había un isempty, me parece, que estaba por ahí. Pues, por aquí estará, ¿vale? Si no, o sea, por ejemplo, el size o el isempty, ¿vale? Este que en List era una interface, boolean isempty, este lo ha implementado, ¿vale? ¿Qué hace? Devuelve true o false, ¿vale? Esto, aunque quede un poco raro, devuelve true o false. Esto dice, size es igual a cero. Si esto es igual a cero, ¿vale? Entonces, esta comparación es true. Si no, esta comparación es false, ¿vale? Es una manera un poco rara de hacerlo, pero lo entendéis, ¿no? Si la comparación de size con cero puede ser verdadera o puede ser falsa, ¿vale? Vale, bueno, esto es para que veáis entonces por qué yo uso List en un sitio o ArrayList en el otro. Vale, bien, entonces ya tengo mi lista de, bueno, tengo que metérselo, ¿vale? Hijos.ad.h1, ¿vale? Lo mismo con h2 y con h3. No sé por qué se ha puesto rojo. ¿Veis algo? ¿Cómo hago? ¿Algo de por qué está rojo eso? Ah. ¿Estáis hablando por ahí? A ver. A ver, hijos. Puntos cargados, ¿no? Pero bueno. Oh, my God. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa aquí? Venga, vamos. Te falta el public stativo y main. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vaya vista del INCE. Efectivamente. Entonces, yo cuando quiero aquí hacer... ¿Sabéis qué? Cuando estoy fuera de un método, yo puedo declarar cosas, pero digamos que no puedo ejecutar acciones, ¿vale? Ya te digo, pues, no funciona nada. Ok. Sí, señor. Entonces, bueno, ahora voy a quedar el main. Gracias. Ahí estamos. Ahí estamos. Vale. Entonces, ahora ya esta movida... Bueno, esta movida la podemos dejar aquí fuera. Bueno, siempre que lo pusiéramos como static, ¿vale? Entonces, lo vamos a poner aquí dentro para no ponerle el static. Y hacemos, ahora ya sí, hijos.ad, ¿vale? Añadir. Ahora sí. Ahora sí. Ya decía, ya digo, ojo de Dios, esto es de... Ok, sí, señor. Vale. El 1, el 2 y el 3, ¿vale? Toda la familia real. Ahí estamos. El 2 y el 3. Vale. Entonces, ya tenemos nuestros hijos, ¿vale? Entonces, ahora tenemos que fabricar al padre. Padre P igual a new padre. Y este padre creo que le pusimos un nombre y los hijos y a correr, ¿no? Ahí lo tenéis. Veis que salen los dos constructores. El vacío, que es el que tenemos, digamos, para que lo use Ivernight. Y el otro, que es el que vamos a usar nosotros. Entonces, podemos cuantar los primero. Bueno, si vamos a cuantar los primero, para que quede claro, ¿vale? Para que quede claro que es Juan Carlos primero. Y de hijos le metemos los hijos. Vale. Ya tenemos nuestro objeto padre. Ya tenemos nuestra cosita padre con todo lo que queremos. Entonces, ahora es cuando vamos a hacer toda la movida de... De llamar al Ivernight Confid y toda la pesca. ¿Vale? Entonces, vamos. Como eso no me lo sé de memoria, pues eso lo voy a pusir. Vale. Me voy a ir a esta clase principal. La clase se me abre. Bien. Pim, pam, pum, pum. Es esta movida. ¿Vale? Esto. Pero bueno. ¿Vale? Luego ya vemos lo que necesitamos y lo que no. Vale. Ok. Bien. Ta, 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 ta. Vale. Entonces, save. Lo que vamos a hacer es grabar P. El padre P. ¿Vale? Bien. ¿Esto va a funcionar? Esto, pues no va a funcionar. ¿Por qué? Pues porque no he hecho, no tengo hecho el Ivernight.conf. ¿Vale? Así que vamos a ello. Vamos a hacer el Ivernight.conf. Voy a cerrarme proyectos porque... Este fuera. Porque al final si no, me trago la gamba. Vale. Vamos allá. Entonces, este es de nuestros Ivernight.conf. Entonces hago en el padre, one to many, o aquí mismo. ¿Vale? Hago botón derecho, new, xml. ¿Vale? Ya, a ver. Ya os lo enseño un día. Podemos poner cualquier tipo de xml que me dé la gana. Y luego ya cambiarlo. ¿Vale? Entonces, la idea es que esté aquí, efectivamente, en source, main, java. ¿Vale? Es donde tiene que estar. Y se llama ivernight.confg.xml. ¿Vale? Ese es el nombre de mi Ivernight. Esta movida me va a dar igual. Porque esto simplemente lo que va a hacer es ponerme unas líneas. Me parece que es una línea en el xml. ¿Vale? Me pone esta movida. ¿Vale? Como si paramos a usar beans de spray. ¿Vale? Pero no vamos a usar beans. Lo que pasa es para que te salga en colores. Porque a mí me sale todo en el mismo color. Y me lío mucho. ¿El xml? Sí, ese. Vale. Mira a ver si puedes hacer botón derecho. Open with. Y a ver qué te sale. ¿Vale? Y pincha. A ver si puedes pinchar el xml editor. ¿Vale? Ah, claro. Es que pongo text editor. Mira a ver si con el xml. Si lo tienes, inténtalo. ¿Vale? A ver si te va bien. Ya te digo. Vale. Pruébalos y eso. ¿Vale? No. Vale. Entonces, esto fuera. ¿Vale? Porque esto no me sirve para nada. Entonces, me voy a coger un Ivernite Config que haya por ahí lanzando. Por ejemplo, el del proyecto coche. No, el del proyecto coche no. Sí. No. Sí. Sí, sí, sí. Sí. No, no, no. Sí, sí, sí. Sí. Vale. Ivernite Configuration. Me lo fusilo y luego veo lo que voy cambiando. ¿Vale? A ver. Aquí en informática se copia mucho. Pero hay que saber qué es lo que estamos copiando y no meter la pata. ¿Vale? Ok. Vamos allá. Entonces, me voy a crear una nueva base de datos porque esta no me mola. Qué pelo. Vale. Voy a hacer la agenda y tal y pasa. Así que me vengo a mi... ¿Dónde me vengo? No sé a dónde me vengo. Bueno, me voy a ir a ningún lado. A ver. Voy a abrirlo desde aquí. El PHP My Admin. Entonces, me voy a crear una nueva base de datos. Y lo voy a llamar Ivernite... Lo que sé. Padres. No sé. Ivernite 2. ¿Vale? 2. ¿Vale? Este va a ser Ivernite 2. Va a ser la base de datos que use. ¿Vale? Por lo tanto, en el Ivernite Conflict tengo que ponerla. ¿Vale? Lo voy a crear. ¿Vale? Bien. Y ya no creo tablas. ¿Vale? Solamente creo la base de datos. Me vengo aquí a mi tal y le digo que mi base de datos es Ivernite 2. ¿Vale? El dialecto es el mismo. Esto es lo mismo. ¿Vale? Para que me saque las XML, las SQL, etc. Y aquí el paquete no se llama paquete coche. Sino que se llama... O sea, la clase que hay que mapear se llama paquete padre punto padre. Así que fuera esto. Paquete padre punto padre. ¿Vale? Vale, voy a grabar. Y yo creo que ya esto debería funcionar. ¿Vale? Por lo menos vamos a darle a ver donde casca. Y vamos a ver que pasa. Vamos a darle al play. Java application. Vale, ha cascado. Vamos a ver que ha pasado. Ah, oh. Yeah. Vale. ¿Quién me dice lo que pone ahí? Vale. Esta línea. Esta línea tenéis que traducirla vosotras del inglés. ¿Vale? ¿Quién me dice lo que pone ahí? César, ¿qué pone ahí? A ver. A ver. Mira, te voy a dejar que lo pienses mientras grabo el vídeo, ¿vale? Tres.